Bueno, fue un fin de semana soñado, es decir, el Beto logró el subcampeonato, el doble campeonato y el bicampeonato y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ganar que hacía tanto tiempo que la veníamos buscando y bueno, por ahí no se daba y... Y bueno, son condiciones, es decir, a ver, el sábado estábamos más para venirnos que para quedarnos y no teníamos ya más motores de repuesto y siempre tenemos un amigo, es decir, el flaco Quiroga que es de ahí de Río Cuarto, que realmente es un tipazo, le llamó por teléfono el Beto, a ver si nos prestaba el motor y dice, sí, ya vamos para el taller, dice, está puesto en la Coupé, dice, pero bueno, lo sacan y se lo llevan. Así que fueron los chicos, sacaron el motor de la Coupé de él, lo trajeron al autódromo, bueno, lo acomodamos ahí, es decir, le cambiamos algunos elementos de los motor nuestros y lo pusimos y realmente funcionó muy bien. La verdad que me contaban recién antes de comenzar la nota que fue un sábado bastante complicado, no solamente para vos, sino también para el propio Beto. Sí, 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 fue bastante enredado, es decir, pero bueno, a ver, cuando están dadas las cosas y ocurren, por algo ocurren, es decir, a ver, esto no es como empieza, sino como termina, dice mi amigo Sarrea. Así que bueno, empezó bastante mal y terminamos de la mejor forma y bueno, realmente nos hacía falta porque, a ver, es un grupo de chicos que trabajan, de gente que trabaja, que son incansables, es decir, a ver, el sábado en una condición normal de trabajo no hace todo lo que hicieron, es decir, con los autos, porque realmente le sacaron el motor al Beto, le pusieron otro, es decir, de repuesto nuestro. Pero después, cuando pusieron ese motor, es decir, la caja estaba trancada, la caja, así que sacaron la caja, cambiaron la caja también, después salimos a clasificar y yo en una vuelta se funde el motor mío, así que, bueno, han trabajado, son incansables y realmente yo les agradezco a todos porque el alma del equipo son ellos, es decir, vos si no tenés gente que mueva las manos y que trabaje de esa forma con tanto entusiasmo, es muy difícil lograr resultados, pero bueno. Mario, veo que tienen un gran equipo, acompañado por alguien seguramente, como vos decías en una de las notas que te hicieron en el autódromo, un gran equipo de trabajo y este triunfo te permite, teniendo en cuenta que falta una carrera, ¿podés llegar segundo en el campeonato o no? Lo vamos a intentar, es decir, a ver, yo voy a salir como he salido siempre a ganar y después va a haber que ver, es decir, hay que ver cómo se dan las condiciones y tener que ver, es decir, el competidor que es Dante Cravero a ver qué, pero el gringo este tiene bastante suerte, llega en todas, suma en todas, pero bueno, es decir, está dentro de las posibilidades, los números matemáticamente dan, pero hay que ver cómo se da. ¿Se puede notar que desde que te subiste a la Coupé le dio quizás más resultados sin menospreciar el otro auto, no? No, no, por supuesto, el auto del Beto andaba muy bien, lo que pasa es que bueno, en un circuito como Río Cuarto, las Coupés tienen otra aerodinamia y realmente los derechos van muy bien y bueno. Pero los autos son buenos, son buenos todos, ir amándolos bien, con cariño, los autos tienen que funcionar todos. ¿A quién le dedicás este primer puesto después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, Mario? No me quiero olvidar de ninguno, pero a ver, Germán, Raúl, Raúl es un amigo incansable que me ha seguido a todos lados desde que empezamos en esto, casualmente ayer se cumplieron 35 años de la primera carrera que yo gano en Concordia. Mirá vos lo que son las cosas y las casualidades, o cuásualidades, no sé cómo es, pero se dan así, viste. Néstor Batistón, el Gallego González, son todos, a ver, todos los mismos chicos del equipo del Beto, Egalo, Hernán, todos los chicos, es decir, que trabajamos en conjunto, es decir, a ver, tanto trabajamos en el auto del Beto como trabajamos en el auto mío, no hay diferencia de nada, no hay distinción de nada, usamos los fierros que hay, lo usa uno, lo usa el otro, es decir, a ver, yo creo que tenemos un equipo muy bien armado, es decir, con gente muy capacitada y muy buen laburante de alma y realmente, bueno, los resultados se dan porque las cosas se hacen bien, es decir, por lo menos tratamos de hacerla bien, por ahí no te salen, pero estamos con un equipo bien compacto y bueno, está a la vista, es decir, el auto de Beto no se ha parado nunca, siempre llegó y yo por ahí he parado, he estado sin clasificar, no es cierto, sin sumar, porque por ahí la ansia de ir más adelante, no es cierto, me sobrepasa y voy más rápido de lo que debo, pero bueno, el indio de adentro siempre lo sigo manteniendo. Por último, Mario, cuando te hacían la nota, creo que fue antes de subir al podio, después que bajan del podio, la periodista, bueno, preguntó a todos los pilotos que estaban allí, que habían subido al podio y alguien dijo, no recuerdo quién fue, que la verdad que estaba contento por la carrera, pero además estaba contento por los viejos estos, citándolo a vos y al Beto, por lo que hacen. Estos viejos, se aprende un montón con estos viejos, la verdad, contento por ustedes. Bueno, sí, Ernesto Piovano creo que hizo el comentario ese, que es un muchacho que empezaba hace poco y que venía el rally, no es cierto, y bueno, no la tiene tan clara en la pista, y sí, seguramente, es decir, todos los días se aprende algo, haciendo lo que hagas, actividad que estés, y bueno, ayer le tocó girar un poco conmigo, entreverarse con Beto, girar ahí con los que estaban adelante, y bueno, por supuesto que eso le va a dar un aprendizaje que no lo ves todos los días, pero bueno, es bueno que se den cuenta, ¿no es cierto?, y que vean cómo son las cosas. Mario, muchísimas gracias, y bueno, que te siga acompañando el ángel que siempre llevas allí en el auto. Sí, seguro, seguro, está con nosotros, y bueno, a ver, yo creo que ayer he estado muy contento y muy feliz, ¿no es cierto?, de haber visto la carrera que hicimos, y él seguramente ha estado ahí a par conmigo. Y mi agradecimiento a todos, es decir, desde todo el pueblo, ¿no es cierto?, que se preocupa y que está encima de nuestro, y que quiere saber cómo va la cosa y los resultados, y bueno, y a todos los que colaboran de una u otra manera, ¿no es cierto?, los sponsors, a AGC, un amigo entrañable, de muchos años, Beto Serra, con escenario Volvo, me voy a dar una gran mano, y bueno, transporte Transnathalie, es decir, nuestro mismo transporte, mi familia, tengo el apoyo de todos, y bueno, es una pasión que llevamos adentro, y por más que falten algunos, la seguimos manteniendo y tratamos de seguirlo haciendo, ¿no?, porque realmente es lo que sentimos y es lo que llevamos muy adentro.